chavales que así que vaya ahora si hay que dejar un momento cerrado que se caliente bien y le damos hamburguesas y hot dogs y hot dogs que hambre y pero hay tomate y lechuga y todo pues claro claro pero no hay como que no en la nevera tomate tiene que haber en la nevera hay queso pero en... voy a dar un cuchillo sí, yo creo que sí así rayado pienso que estoy rayada no 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 que no 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 pero que no un pijama de niños es verdad yo le dico un poco y de la gata misis es verdad es verdad por que a la perra beach a mi perra La mujer es una perna de aula. Soy una perra. Soy una viada. Poc. Poc es viada. Por qué? Por qué. Por qué viada. No, poc. Por qué. No porc. 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 No porc. Porc. P. O. Si. P. O. Si. P. O. Si. Pero que que haces? Si. Excuse me. Viada. Vida. Viada. Viagra. Viagra. No, viada. Viada. Si. Soy una viada. Ah, diabla. Voy a aprovechar hoy que es mi día de chitmil y me voy a poner cerda. Adelante. Y ya mañana, pues, tú me vas a entrenar estos días, ojalá, 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 eso es que me quedan fuerzas. Me voy a poner a un fire, yo ni pregunté si había zona para entrenar porque di por hecho que no, pero no se sabe. Yo entrenaré por las mañanas. No voy a estar quince días sin entrenar, tío. Es que es eso. Que va. Para mí es un shock estar quince días ahí. Que va, que va por las mañanas. Creo que no hay fuera. ¿Tenemos que cogerlos de las casas? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. O pregunta. Porque los platos también los he cogido yo ni de nuestro bungaló. Yo tengo la botellita de agua pequeña. O sea que por mí no... ¿Vamos a coger los vasos de cada casa o cómo lo hacemos? Sí, sí. Estamos llevando todo ahí. Dale la vuelta a ver. En plan, le hemos cogido cubiertos y todos los platos a lo loco, ¿eh? Vale. Bueno, vale. Gira la hamburguesa. No, hamburguesa. Cada uno se lleve su plato, su cubierto y ya está. Vale. Eh... Acompáñame a por los platos. Digo, a por los vasos. Si quieres darle la vuelta a la carne. Ábrelo. Bueno, la carne no sé si estará hecha yo. Yo creo que todavía no, ¿no? Pero el queso sí se lo voy a poner. Ay, pero es que ya se pega, tío. Mira, si se está pegando. Y no está hecha, ¿eh? Ya, pero igual hay que darle un par de vueltas, ¿no? Porque si no, es como que se pega. Aunque le damos otra vuelta. Uy, si podéis hacer dos súper, súper quemadas. Sí, a ver, aquí no muy hecha de dura, tranquila. Ay, esa lechuguita. Si quieres lo puedes poner en la mesa. Pero eso vale la mesa, ¿no? En la mesa y ya no lo ponemos allí. A ver, yo corro peligro porque yo soy la que siempre se cae y soy la que lleva la comida. No sé cómo lo veis, ¿eh? La que se cae siempre llevando la comida. No digo nada. ¡Ay, el gatito! ¿Le estás alimentando? Sí. ¿Que no le gusta el tomate? No, creo que no. Le gusta más la salchicha y la carne del cabrón. ¿Eh? ¿Quién tiene la lechuga? Ay, no la veía. El lechujero. Ay, qué gracia. Qué asco. A ver, yo le pongo poquita en plan, ¿sabes? Para el sabor, ya está. Está buena. Con la hamburguesa está buena. Exacto. Solano. En teoría tendría que haber hecho Bob Esponja, la hamburguesa, pero... Ya muy mal, Bob Esponja. Te has hecho arenita. Le he dejado para que lo hagáis vosotros. No quería abusar el primer día. No quería abusar. Mañana hago yo toda la comida que quiera. A ver si mañana va a tocar lo difícil. ¿Qué vamos a hacer mañana, tío? ¿A quién sabe algo a lo que vamos a hacer mañana? Playa. Sí, súper bien. Playa. Sí. Vaya, vaya. Aquí. No sé si vamos a hacer algo en el agua o yoga. Yo creo que no va a ser agua. ¿Que no? ¿O que sí? Que no. Que no va a ser agua. ¿Sí? Estaba diciéndote que sí, pero que no. O sea, sí, pero no. Tampoco he hecho lo del surf, eso. Aprovecho, chicos. Me voy a caer, entonces. Pero, ¿quién dijo que íbamos a hacer paddle surf? No sé, alguien. Es que salía en el anuncio. Yo vi el trailer, ¿eh? Y salía paddle surf. ¿Que vamos a salir de dónde? En Canal Sur. En Canal Sur. En Intervir con Economía. ¿Dónde? Es que no me estoy enterando. Que no, que vamos a hacer paddle surf, quizás. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tipo surf, pero paddle surf. Tío, qué triste la vida sin música, ¿eh? Te lo juro. Y sin móvil. Total, total. Yo lo he dicho en el confe. Y sin móvil. Yo creo que llevamos bastante bien en el móvil. En plan, tampoco… Sí. A mí no me incomoda. Sí. A mí estar sin móvil me la pela completamente. A mí también, pero a mí me está gustando. Pero es que necesito música. Justo. Es que es eso, tío. A mí la música… Yo no sé qué hacen. ¿A qué juegan? ¿A qué estáis jugando, tío? Necesitamos música. Música, por favor. Díselo a la cámara. Música. Mañana te toca tocar la guitarra. Que yo no sé de dónde os habéis sacado de que yo sé tocar la guitarra. Que sea una canción solo. No pasa nada. Esa canción en bucle. Y me la sé mal. Pero no. Así que… Pero es que basta que les des esto para que hagan esto. Porque yo les dije que bailaba Kizomba y ahora quieren una demostración. Sí, sí. Y yo te ayudo. Y llevo seis meses bailando Kizomba. Que vale. Que parece que llevo más. Parece que llevo más, pero tampoco llevo… Siguiente. Y sí, si tengo que salir de fiesta salgo, pero ya no es lo mismo. Ay, ¿me habéis dejado algún perrito? Y últimamente… Eh, salchichas. ¿Qué salchichas solo? ¿Cómo te las hacía palo seco? Últimamente no salgo mucho. Ay, pobre, ya no me da cuenta. No, guay. ¿Qué es eso? Queda pan de hamburguesa afuera. Le puedes meter la salchicha. No, no, no. Quedaban tres panes de hamburguesa o algo así. ¿Hay pan de hamburguesa? ¿Pero no es un pan de hamburguesa? ¿Es lo mismo? No, no, igual. Si lo que me rentaban eran unas papas, tío. ¿Cómo? Unas patatas fritas. No, pero de las de antes. No, pero de las de antes. Yo juro. No. ¡Qué calladitos están. Ella es calladita. Que la patatas ha trabida. Yo sé, dame una patatita. Me la repita. Que algo de yo se me tira el hambre. Ay, joder, tío. Ay, joder. No, tía, te juro que no he dicho nada. Me he quedado, tío. ¿De verdad? ¿Qué os pasa, hija de mi vida? Nada, que piensan que yo me pongo aquí a cotillear, pero yo no he dicho nada. Escucha, que yo soy la primera a cotillear. No, no, no he dicho nada, o sea, no he dicho nada. Yo sí, yo soy muy cotilla. Yo también. Y yo. Y me encanta. Me encanta un chisme. Hombre, a mí también, pero tampoco puedo vivir sin cotillear, la verdad. Lu, tú y yo somos las marujas, hemos dicho. Las marujas de todos. Pero bueno. En el caso de lo dije, dice, me encantan los chismes. Sí, como me enteré de alguno mío, ahí sí nos vemos. ¿El qué? Que todos los que estamos en esta mesa con el Instagram, todos hemos cotilleado. Sí, tía. Obviamente. Aclaro. Venga, pues. ¿Qué hubo, pues, mija? Es mi amor. No me abres así, que me... Uf. Usted levanta ese de su silla. No, no, no. El otro día. ¿No te gusta? No, no, al revés. Me gusta de gracia. Me encanta. Pum, voy a hacer el parcero. El parcero. Uf, mano mía. Tío, por ejemplo, me preguntaron lo de... Pues yo te lo pregunto. ¿Qué te parecen los chicos de aquí? Vale, sí, puede ser que me hayan dicho eso. Lu, yo creo que te lo han preguntado de otra manera, ¿sabes? Pero creo que sí que me parecen los chicos y me preguntan dos preguntas, ¿qué me parecen los chicos y no sé qué? Entonces yo contesté todo junto, creo. Claro. No, dije en general, muy mono. Ah, sí que dije, coño. Espérate. Ah, sí, vamos a llamarlo. Hay que verlo. Dije, dije, ay, Dios, sí que lo dije. Es que a veces digo cosas y no sé lo que digo. Dije. Dije, me parecen guapos. Yo ni Diego, pero yo ni sé que... Creo que sé que tenía novia, no sé qué hago. Sí, le dije. Y me miro y me dice, le digo, a ver, le dije. ¿Johnny o amigo de Diego? Diego. Diego es el que está aquí. ¿Diego? ¿Este tiene novia? No. No, Johnny, creo, no sé. ¿Sí, no? No, es por lo que me dijo, bueno. Es que, es que, es que, o sea, lo de Johnny fue buenísimo, ¿vale? Porque, a ver. Acuérdate que nos están grabando. Ya, no pasa nada. Hola, Johnny, por si ves que en un futuro... Sale en el confe. Que sepas que te lo voy a contar algún día de estos, ¿vale? Claro, yo cuando, en plan, cuando me gradué y todo, o sea, yo como que mandé mis datos a mujeres y hombres, ¿vale? Entonces me enviaron la ficha de casting y yo, iba a hacer el casting y tal, y la casualidad que la persona que estaba adentro no era Johnny. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Y claro, ahora, en plan, cuando me enteré de que entraba, dije, tío, en serio, o sea, dije, a ver, no es que me gustaba el día de hoy porque me parece guapo y tal, pero ya está, ¿sabes? Pero, tío, exacto, me pareció como la casualidad, dije, joder, qué gracioso, ¿sabes? Que al final se iban a conocer. Exacto. El destino. Caprichoso. Sí, total. Si no es hoy, es mañana. Cain. 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 Pero es que es buenísimo. Ah, ¿quién? Cain. Lo entendiste, lo de... Sí. Tú sabes lo que es mujeres y hombres, ¿no? Sí. Un reality. Yo iba a ir, ¿vale? La casualidad que el que estaba en el trono era Johnny. Ah. Pues no te hubiese dado más vergüenza si hubieses llegado a ir a mujeres y hombres. Él se le ha preguntado tú. No, no me da vergüenza. No creo que me hubiera dado vergüenza, la verdad. No, digo, ir a mujeres y hombres, tal vez, tal, y luego venir a qué, y que también coincide eso. Ya, sería muy raro. Eso hubiese sido turbio. Ya. Es que él tampoco sabe nada, ¿sabes? O sea, ya se lo contaré. Qué vergüenza. Mío. No. Tráete las cartas hoy, ¿eh? Las traigo. Tráelas. Ay, pero arreglemos esto, ¿no? Vale, vamos a llevar esto. Bueno, uno tiene que ser la banca, pero se va rotando, ¿vale? Cada uno tiene tres vidas. Entonces, se reparte una carta a cada uno. Entonces, lo suyo es ir, pues eso, repartir una carta. Aquí está. Así está. Gracias.